Hey señores, aquí viene un tema que desde que nació, el primer ensayo lo montamos. Es un individuo que nos ha acompañado desde que arrancó Mermelada Monch, hace 15 años, en 1999. Y creo que está aquí entre nosotros. Vamos a pegarle un grito a la cucaracha. Y un momento en la mañana, bien temprano, yo me fui a la playa a ver a las chicas, como se bronceaban de repente. Yo que vea, de entusias amado, al ver a una nena que estaba a mi lado. Y yo me le acerqué y allí le pregunté. Óyeme muchacha bonita, tu cuerpo me fascina. Me vuelves loco cada vez que yo te veo. Oye que mira, se me parten como tu cuerpo da un llamo, como tú te llaman. Me llamo Carolina y soy una luna muchacha. Pero tengo un problema, me dicen la cucaracha. La cucaracha, la cucaracha, la cucaracha. Y yo ya me la llevé, de allí para el malecán. Óyeme, mi hermano, empecé a meterle mano. Le quité la parte de arriba, sintonizando. 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 Qué melón. Y qué maravilla. Y algo que me costó trabajo, pude quitarle la parte de abajo. Wow, eso no es normal. Era un homosexual. La cucaracha, la cucaracha. Y todo el mundo abrigado. La cucaracha, la cucaracha. Y todo el mundo abrigado. La cucaracha, la cucaracha. La cucaracha, la cucaracha. La cucaracha, la cucaracha. Y yo ya me la impresionaba. Yo la quería más cara. Una mano en la cabeza. Y en el pecho una... De repente, una voz. Yo empecé a escuchar. Era esa cucaracha que hay. Mismo empezó a gritar. Oye, mira qué pasó. Me vas a matar. Yo creía que contigo por fin yo la iba a pegar. Y vamos a jugar espada. Yo me iba a dejar matar. Pensaba que hasta en Holanda nos íbamos a casar. Yo no iba a estar bonito. Niki yuki, niki niya. Tiki, 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 tiki. Tiki, 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 tiki La cuca, la cuca, la cuca, la chau, la chau. ¡Wow! 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 ¡Gracias! ¿Y cómo la están pasando? ¿Cómo la están pasando?